Continuamos en la 48 edición de la Feria del Libro de Valencia y llega el momento de presentar La Vida Imaginaria, la última novela de Mara Torres con la que quedó finalista en el Premio Planeta al 2012. Mara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cuenta La Vida Imaginaria? La Vida Imaginaria cuenta la historia de una reconstrucción emocional. Arranca cuando a la protagonista, Fortunata Fortuna, la dejan, y ella tiene que incorporarse a un mundo que existía también antes de que ocurriera esta hecatombe en su vida, pero que de repente ya tiene que redescubrir. ¿Cómo surgió la idea de abordar una novela de este calibre? Pues la verdad es que por pura necesidad. Yo me inventé a Fortunata Fortuna porque quería encontrar un personaje que me hiciera compañía los domingos por la tarde y necesitaba a alguien que fuera más simpática, más graciosa y que cumpliera esa función de entretenerme. De hecho, es que la escribí sin pensar ni mucho menos en publicar. Ahí nació el germen, yo escribí 40 páginas de la novela, luego la guardé en un cajón, pero la había dado a leer a los amigos y ellos durante el tiempo que estuvo la novela dormida en el cajón estaban muy pesados que sacara a Fortunata de una vez. Así que la saqué y ya terminé de escribir La Imaginaria. El proceso de escritura fue placentero. Muy placentero, sobre todo en los dos últimos años porque ya trabajé con mucha más disciplina y siguiendo las pautas de una trama narrativa e intentando encontrar la voz de la protagonista. Y ella, es que a mí Fortunata me cae muy bien. Es un personaje que no es especialmente gracioso, pero la verdad es que me hace gracia. ¿Alter ego? Sí, pues ojalá, pero no, ella es más simpática, es mucho más simpática que yo. Sí, dice las cosas como la salen del corazón, o sea, como la salen de dentro. Es un relato así confesional de los duros, ¿no? Desde que se produjo el previo Planeta, que fue en el otoño del 2012, estamos ya en la primavera del 2013, muchos meses viviendo de promoción, muchos meses viviendo con Fortunata, muchos años, meses y un par de años, como has dicho en el proceso de escritura. O sea, ¿aún está Fortunata por tu casa? ¿Aún están los personajes o ya...? No, ya no, ya no, ya no. Pero han tardado mucho en irse, ¿eh? Han tardado mucho en irse. Yo creo que ya cuando empieza toda la etapa de promoción, cuando la novela sale también en países latinoamericanos, ahora que va a salir en Italia, se traduce al inglés, es cuando he empezado a desprenderme de Fortunata a Fortuna. Yo siempre he dicho que ella me dio alas, que escribir esta novela a mí me puso alas, y me da la sensación de que el premio le ha puesto las alas a ella para que salga volando sola. No la has tirado de casa. No, no, no. Se ha ido sola. Se ha ido sola, tiene que independizar. Periodista, escritora, dos registros diferentes pero convergentes. ¿Cómo se lleva eso a la hora de abordar la ficción? Pues mira, yo durante todo el tiempo de escritura soñaba y fantaseaba y estaba convencida de que nunca nadie sabría que yo estaba detrás del personaje. Pensaba escribir con pseudónimo y además imaginaba que habían pasado 10 o 15 años y que nadie sabía que yo estaba detrás de Fortunata a Fortuna. Porque eso me daba mucha libertad para escribir. No es lo mismo que la presentadora de un informativo como la Dos Noticias escriba una novela que yo creo que si hubiera escrito con esa mentalidad hubiera estado un poco encorsetada. Pero respondiendo más a unas expectativas que a la necesidad pura y dura de escribir. Y en aquello de la utilización del lenguaje, ¿te han dicho alguna vez eso de más ficción, menos periodismo? ¿Te lo han dicho alguna vez? No, no me lo han dicho nunca. Mira, yo es que creo que la ficción se nutre de la realidad y la realidad supera tantas veces a la ficción que yo creo que esos dos mundos de ficción, no ficción, vida real y vida imaginaria cada vez están más unidos, cada vez es más difícil encontrar dónde acaba uno y empieza otro. Y eso te pasa conduciendo un informativo. Y dices, bueno, me cachis, ¿cuántas novelas hay aquí? Desde luego, desde luego, no, no. Cualquier persona que está vinculada a las noticias del día a día se asombra, nos asombramos de las historias que hay, de las historias que hay detrás de la noticia. Porque en realidad la noticia es el titular, pero si tú abordas lo que hay detrás, o sea, la historia que él ha provocado casi siempre, bueno, vienen de mentes prodigiosas. O sea, una mente prodigiosa probablemente no sería capaz de sacar una novela de esas características y en realidad es una historia real. ¿Qué hay en el ordenador de Mara Torres en estos momentos? Nada relacionado con la ficción. Nada, absolutamente nada. O sea, yo he ganado un premio muy, muy importante con una primera novela y no había nada escrito antes de esa novela. Por eso yo, cuando me llaman escritora, siempre digo, no, no, soy autora de una novela. Lo que pasa es que la novela, al ganar el finalista del planeta, se ha disparado a todas las librerías y de repente ha tenido decenas de miles de lectores. Lo que en otro camino hubiera, o sea, una primera novela, hace unos caminos mucho más difíciles, más lentos, más ardos. Pero he tenido la fortuna que un jurado decidiera elegirla. Pero solo tengo eso. Y tengo que terminar esta promo, volver a mi vida normal y cotidiana para sentir otra vez esa necesidad de escribir. Pero si volverais a leer en tu casa, Fortunata, Fortuna, creo, bueno, no sé si volverás. Los hijos siempre vuelven, ¿sabes? Pues yo no sé qué decirte, porque es que yo creo que me ha dado tantas satisfacciones que ya tampoco, aunque mucha gente me pide una segunda novela, de hecho todo el tiempo cuando me llegan mensajes en el blog y en el Twitter de gente que la ha leído y la pregunta que hacen siempre es para cuándo la segunda parte. Pero yo creo que la vida imaginaria está bien como está. Pues quedémonos aquí. Está bien como está la vida imaginaria. Mara Torres, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por habernos regalado a Fortunata Fortuna. Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí. Gracias a vosotros.